No me importa lo que dije Yo quiero tenerte y ser apretada a ti Solamente a ti Solamente a ti No me importa lo que dije Yo quiero tenerte y ser apretada a ti Solamente a ti Solamente a ti Solamente a ti No me importa lo que dije Yo quiero tenerte y ser apretada a ti Solamente a ti Solamente a ti Solamente a ti Solamente a ti Yo quiero tenerte y ser apretada a ti Solamente 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 a ti ¡Gracias!